¿Qué onda? Yo soy Pau y esto es el Kiwi Informativo. Hola, Kiwinautas. Parece que la franquicia de Misión Imposible después de ser rescatada por Brad Pitt en Protocolo Fantasma no tendrá un fin muy cercano. Así como los de Rápidos y Furiosos, más o menos. Pues este 7 de agosto llega a la pantalla grande la quinta entrega de la saga Misión Imposible, Nación Secreta. A pesar de que esta quinta entrega aún no se estrena, Paramount y Skydance Studios ya anunciaron que se producirá una sexta entrega de la saga con Tom Cruise interpretando su personaje de Ethan Hunt y contará con David Ellison, Dana Goldberg, J.J. Abrams y el mismo Tom Cruise como productores. Pero díganos, Kiwinautas, ¿qué les gustaría que la gente Hunt hiciera para sorprendernos en las próximas películas? Esto es todo por ahora, pero no olvides dar pulgar arriba para apoyar al show y tampoco olvides suscribirte en todas nuestras redes sociales. Estamos como ElKiwiMX. Sobre.